Son las nuevas trampas dentro de las autopistas urbanas Lo que se escucha son disparos Es que estas bandas encontraron en los nudos de las salidas de las carreteras concesionadas Es el lugar perfecto para emboscar a conductores de día o de noche Siempre uso autopistas por lo mismo porque me da un poco de seguridad el que hoy día no la tengo Este enlace que te digo yo que me pasó esta situación es un enlace que remodelaron hace poco ¿Para qué? Para que quedara un enlace estrecho en el que te pueden interceptar en cualquier minuto Y no tenías escapatoria, no podías tirar marcha atrás, no tienes más allá una salida Ojalá víctimas vulnerables, solitarias, mujeres en horas de la noche Pero también el perfil de la víctima se condice con un perfil de objeto Cierto tipo de vehículos, sobre todo de patentes K, patentes L Que tengan un precio superior o igual a los 15 millones de pesos Aquí estamos esperando que haya un muerto, que haya una víctima Yo podría haber sido la víctima, podría haber sido el primer muerto de la emboscada Porque el escenario estuvo completamente abierto a ello La noche trae consigo una soledad e indefensión para los conductores Que circulan por estas carreteras urbanas Como se ve en estas imágenes exclusivas de Televisión Noticias En la autopista Exceso Sur, una banda generó pánico a comienzos de año Con asaltos tan brutales como este En donde a golpes bajan a la conductora, quien cae al suelo Los segundos pasan demasiado lento, cual reloj de arena Son una eternidad para esta víctima que clama por ayuda al primer vehículo que pasa durante el atraco Pero nadie se detiene, es un riesgo demasiado alto Tenemos un caso en el cual la víctima, digamos, se resistió al asalto Chocó al vehículo que lo antecedía y que le estaba obstruyendo el tránsito Por el autopista Exceso Sur A raíz de lo cual uno de los sujetos efectuó disparos en contra de la víctima Dando sus piernas y a raíz de lo cual la víctima tuvo que ser trasladada a un centro asistencial Este caso fue solo uno de los siete investigados por la Fiscalía Sur En donde la víctima desesperada pide auxilio a todos los vehículos que pasan Tras haber sido despojada de su camioneta en pleno sector de Domingo Tocornal en Puente Alto Su suerte ya está echada Ha quedado abandonada sola en plena autopista concesionada Calcada es la situación que vivió esta semana La ex figura televisiva de programas juveniles Nicole Neff Hoy casada con el alcalde de Estación Central Mi madre, de tres pequeños niños Fue encerrada en el empalme de la autopista central hacia Vespucio Norte Cuando se movilizaba con sus hijos Se me decía, devuélveme las llaves, pásamela Yo le dije, si están adentro del auto, están en mi cartera Pero él no me creía, entonces me seguía apuntando y me decía Pásamela, no te muevas, si no me las pasas, te mato Después de esto, o sea, me siento igual en cualquier carica de autopista Yo generalmente a mi mamá, a mi papá, les comento siempre O sea, yo siempre uso autopistas por lo mismo Porque me da un poco de seguridad el que hoy día no la tengo, en lo absoluto ¿Qué hubiese pasado si efectivamente se los llevan? Si se llevan a mis niños dentro del auto O sea, ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo encontrarlo? O sea, la angustia hubiese sido mucho mayor Por eso, yo digo, efectivamente Cuba ha sido peor Entre todos debiésemos trabajar justamente para que este tipo de autopistas Que son concesionadas, que uno paga un TAC, paga un peaje Por supuesto sean, al menos, brinden la seguridad situacional Que nadie te va a asaltar, que nadie te va a abordar, nadie te va a encañonar La misma noche que se celebraba San Juan Otro violento robo Afecta esta vez a una familia completa En el túnel del acceso sur Asalto nunca antes visto en televisión Esta vez no solo vieron en el vehículo a robar su gran objetivo Sino que había algo más Un carro de arrastre con una moto Podían llevarse dos por el precio de uno Aterrorizados bajan del auto una madre Con su hija en brazos Y el padre con otro menor Otra vez la banda de Pierno Doyuna Hace de las suyas a vista y paciencia de todos en esta autopista Actúa con vehículos a los cuales se le ha desprendido el ataca patente Evidentemente eso representa una dificultad Porque obviamente dificulta el poder dar con la identidad verdadera a estos vehículos Es conocido como el doble del Rafa Araneda Y esta vez, al igual que el animador Que sufrió un portonazo en su casa Gonzalo Gutiérrez sintió que su vida estuvo por segundos En mano de un grupo de delincuentes absolutamente descontrolados Que le robaron su auto en la autopista Kennedy Y lo atropellaron Por mí la autopista, desde el momento que tú estás en una vía concesionada Esperas que haya seguridad Antes que todo Que haya un compromiso de ellos Porque ellos te están prestando un servicio Feliz y llanamente Y al momento de No he recibido ni siquiera un llamado De Estimado usuario Lamentamos lo que le ocurrió El encargo no siempre es el de un automóvil Este motociclista es emboscado por un automóvil de lujo En donde uno de los delincuentes, arriesgando su propia vida Intenta quitarle su moto Contra el tránsito, la aterrada víctima logra escapar De quienes lo acecharon por varios kilómetros Exponiéndose también A un accidente ¿Se ha dado que hay un accidente en la autopista a raíz de esta desarrota? Bueno, la verdad es que son bastante riesgosos No solamente ponen En per se, en peligro La seguridad de las víctimas Las cuales asaltan Sino que también la de los Conductores que van pasando por el lugar De hecho hemos visto casos Donde los sujetos se van a la fuga En contra del sentido del tránsito En las mismas autopistas La Fiscalía Sur analizó Este tipo de delitos Que tuvo una explosión En el mes de enero Y gracias al trabajo mancomunado Con carabineros y los propios concesionarios Los delitos bajaron Identificando a esta banda del acceso sur La importancia de estar permanentemente comunicado Entre la Fiscalía SACFI Con equipos policiales especializados Y también con la colaboración De los equipos de las autopistas A nivel metropolitano Es lo que nos ha permitido tener un éxito investigativo En primer lugar En la identificación De estas bandas Que si bien es cierto Tienen una especialización No tienen una adscripción estricta A un solo territorio jurisdiccional Sino que están en permanente desplazamiento Porque en el mercado criminal Y al operar a partir del encargo De vehículos de ciertas características Ellos están a la oportunidad Buscando en las distintas arterias viales Cuáles son los productos Que para ellos les representa Como mayor interés La presión de la Fiscalía Sur de Seguro Hizo movilizarse A esta peligrosa banda Para realizar ahora Estos asaltos En otros sectores de Santiago Cayendo así Entre otras víctimas Nicole y Gonzalo La recomendación Es a tener precaución A carabineros Ante un posible hecho sospechoso